Muy buenas, bienvenidos de nuevo amigos. Este es su programa de entrevistas en el distrito. En este su canal, Distrito Televisión, donde cada sábado por la noche nos encontramos con personas de mucha actualidad. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona muy influyente en este país, un escritor reconocido internacionalmente, muy influyente, muy valorado y muy querido por el público. De hecho, tiene ventas millonarias a nivel nacional e internacional. Premio Nadal, Premio Planeta, Lorenzo Silva. Sí, Lorenzo Silva está aquí hoy con todos nosotros. Comenzamos, ya saben. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer. Para mí es un enorme placer. Es usted uno de mis referentes desde hace muchísimo tiempo y me alegro muchísimo tenerle aquí hoy con nosotros. Tenemos aquí hoy un ejemplar de su última novela, Púa, de la que vamos a hablar, que se está haciendo éxito de ventas, por cierto, y de la que vamos a hablar detenidamente a lo largo de esta entrevista. Nacido en el barrio de Carabanchel, Carabanchelero, está estudiado en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo se pasa de ser abogado de familia durante 10 años a ser uno de los novelistas más importantes e influyentes de este país? La verdad es que para mí la literatura vino mucho antes que el derecho. Yo empecé a escribir con 13 años y a la facultad no llegué hasta los 18. Y yo creo que con 16 años ya estaba convencido de que quería ser novelista. Cuando yo pensaba cuál es el oficio al que te quieres dedicar, yo pensaba escribir novelas. Además, novelas, ya con esa claridad. Lo que ocurre es que, bueno, también en mi adolescencia razoné que vivir de escribir novelas, por mucho que para mí fuera mi oficio deseado, era algo muy difícil en el país en el que vivía. En cualquier país es muy difícil vivir de escribir novelas. Y eso me llevó a estudiar Derecho. Me llevó a hacer la carrera y me llevó luego, efectivamente, a ejercer la abogacía. No como abogado de familia, no llegué nunca a tocar ese palo, más bien como abogado de empresa. Sí, abogado de empresa, derecho fiscal, derecho administrativo, mercantil. En realidad, al final, acabé haciendo un poquito de todo porque en una gran empresa acabas tocando todos los palos del derecho. Y yo me resignaba a que mi vida fuera, bueno, ganarme el jornal con la abogacía y que la escritura fuera algo más bien personal, ¿no? Porque durante mucho tiempo no tuve lectores. Yo empecé a escribir en el año 80 y mi primer libro publicado es del año 97. Pero sucedió algo que yo no esperaba, que fue que, bueno, esa novela que publicé en el 97 quedó finalista del Premio Nadal y a partir de ahí empezaron a cambiar las cosas. Empecé a tener lectores y cuando empecé a tener lectores empecé a contemplar que la escritura de novelas podría ser realmente mi oficio. ¿Y de qué manera? Dice que de joven que era un sueño. A veces los sueños se cumplen. Vamos a ver este vídeo. El escritor madrileño Lorenzo Silva ha ganado este lunes el Premio Planeta con La Marca del Meridiano, una novela sobre un hombre de Madrid que debe investigar un caso en Barcelona. Cuando viaja a Barcelona para investigar ese crimen, no solo viaja a la investigación, sino que también viaja a su propio pasado. Casi nada. Los sueños se cumplen. Lorenzo, llegados a este punto, has llegado a ser, y quieres, de hecho, un referente internacional para muchísima gente. Cuando alguien conoce tus cifras de ventas, más de dos millones de ejemplares en todo el mundo, ¿produce vertigo esas cifras? La verdad es que si uno piensa en millones de personas y además añades que los libros también se leen en las bibliotecas, que los libros también se venden en soporte digital, no necesariamente adquiriéndolos. Es decir, cuando piensas que hay millones de personas que han pasado unas horas viviendo en tus historias, realmente resulta difícil, difícil de asimilar. Sobre todo, ya digo, para alguien que nunca contó con esto. Yo, sinceramente, siempre descarté el éxito editorial, siempre descarté la posibilidad de recibir premios como los que he recibido. Siempre pensé que la literatura sería mi pequeño reducto solitario. De por vida, eso sí, sé que lo tenía claro. Era un huerto que no iba a dejar nunca de cultivar. Pero yo estaba resignado a estar solo. Entonces, cuando de repente en ese pequeño huerto tienes una compañía tan multitudinaria, por momentos resulta incluso, te diría, que sobrecogedor. ¿Cómo ha influido tu formación en Derecho en tu carrera como escritor? Primero me permitió financiarla. Durante los muchos años en los que yo no ganaba un céntimo con la escritura, yo pude seguir escribiendo novelas, algunas de las cuales se publicaron después, entre ellas algunas de las que han tenido más éxito, porque tenía un medio de vida. Un medio de vida que me permitía no estar angustiado por la supervivencia. Muchos escritores han pasado tal grado de penuria que incluso les ha influido, les ha dificultado la escritura. Yo, bueno, la abogacía me permitió financiar una actividad no lucrativa, como era la literatura, durante bastantes años. Y cuando la literatura empezó a ser lucrativa para mí, incluso antes, el Derecho, la formación jurídica, en realidad tenía un filtro para observar el mundo y para observar la sociedad. Aunque no lo veamos, aunque no seamos conscientes, las sociedades humanas, todas, desde luego las desarrolladas, pero prácticamente todas, están traspasadas por un tejido invisible de normas jurídicas. Y esas normas jurídicas determinan lo que somos, lo que hacemos, cómo vivimos, cómo pensamos, qué posibilidades tenemos o no tenemos. Es decir, que ser consciente de eso es importante. Y muchas de mis novelas, además, mis personajes protagonistas, son agentes de policía judicial. Eso quiere decir que trabajan sujetos a las directrices de los jueces y aplicando unas leyes que no pueden saltarse, porque no son detectives privados, no son investigadores informales que pueden hacer lo que quieran. Saben que todos y cada uno de los pasos que dan están pautados. Y tener conciencia de esa pauta para mí ha sido muy importante. Solo el 68,3% de los jóvenes mayores de 14 años leen en España. ¿Es una cifra preocupante? Siempre que se habla de índices de lectura, yo pienso dos cosas. La primera, tenemos más lectores que nunca, por una razón sencilla, porque nunca la población española estuvo tan masivamente alfabetizada como ahora. Hace no demasiado tiempo en esta sociedad había un porcentaje significativo de personas que o no sabían leer ni escribir, o lo sabían hacer de una manera tan precaria que no podían ser lectores. Ahora no, ahora la alfabetización es prácticamente universal. Mi pregunta es, no tanto si hemos mejorado en lectores, sino si estamos donde deberíamos estar, en una sociedad con alfabetización universal, con el grado de desarrollo y de renta que tiene la sociedad española y con las posibilidades que tienen los poderes públicos para poner la cultura y la lectura a disposición de la ciudadanía. Y si hago ese razonamiento, desde luego para mí la cosa deja mucho que desear. Cuando hablamos de ese porcentaje de lectores, consideramos lectores a las personas que leen un libro al mes. Yo no sé, en fin, sí, es verdad, eso es ser lector. Pero cuando buscamos, por ejemplo, personas que puedan leer dos, tres, cuatro libros al mes, que tampoco es tanto, uno por semana, ya estamos en porcentajes bajísimos. Pensemos que una persona que solo lee 12 libros al año, pues al final está asomándose a una porción infinitesimal de toda la oferta cultural que tiene a su disposición. Porque además, vivimos en una época en la que ni siquiera uno puede alegar la barrera de renta. Yo cuando tenía 15 años, que era un lector pobre, tenía que ir al rastro a comprarme los libros de segunda mano o ir a la biblioteca. Yo ahora puedo encender un ordenador y si no lo tengo me puedo ir a una biblioteca pública donde hay puestos en los que uno siempre se puede poner. Y ahí está a mi disposición todo el material que está en el dominio público, en todas las lenguas del mundo. Es decir, es mucho más de lo que puede leer una persona en 100 vidas y se puede leer gratis. Pero es que, como bien decías tú, el 40% teniendo acceso gratuito a infinidad de culturas de libros y internet, ya no digamos, y de forma legal, porque ya no tienen derecho, de forma legal. El quijote se puede leer legalmente en muchísimas plataformas gratuitas. Sí, 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 y Aristóteles y infinidad. Y el quijote no lo ha leído casi nadie en España, se puede leer gratuitamente. Sobre eso he tenido una discusión hace poco, estábamos en una mesa y solo lamentamos la mesa dos. Y ya damos 20, pero el 40% de la población española reconoce no leer nunca o casi nunca. Tremendo. Sí, tremendo, tremendo porque en realidad yo creo que estamos sustrayéndole a la ciudadanía algo que le pertenece porque todo ese dominio público, todo ese patrimonio literario que han desarrollado los escritores en español a lo largo de la historia y que por ley es de todos los españoles en cuanto pasan unos años que no son muchos desde la muerte del autor, todo eso no debería ser un patrimonio ocioso, un patrimonio abandonado, debería ser un patrimonio que estuviera permanentemente contribuyendo no solo a enriquecer la visión del mundo de las personas, que sin duda eso hace la lectura, sino también contribuyendo a su bienestar y a su felicidad, porque el conocimiento procura bienestar, el conocimiento procura nuevas formas de disfrutar de la vida, que no tiene el que carece de ese conocimiento. Sin duda. En nombre de Lorenzo Silva, como escritor de novelas, es casi lo mismo que hablar de Vila y de Chamorro, dos agentes de policía, uno de ellos suboficial, perdón, de Guardia Civil, que han protagonizado muchísimas de sus novelas. Tanto le impresionó Raymond Chalder y El Argo Dios que cuando usted leyó esa novela fue como una especie de iluminación y decidió que iba a ser un suboficial de la Guardia Civil el eje y el protagonismo de muchas de sus novelas. Sí, el viaje parece un poco raro, así contado rápidamente, pero yo creo que tiene más lógica de lo que a primera vista sugiere, esa correspondencia entre un investigador privado de Los Ángeles de los años 40 y 50 y un suboficial de la Guardia Civil de finales del siglo XX, que es cuando empezó a trabajar esa pareja literaria. La verdad es que como autor uno siempre acaba transitando unos caminos, que son los caminos que como lector te han interpelado de una manera especialmente profunda. Yo desde que me enseñaba a leer he leído muchos libros y he disfrutado también de muchos, afortunadamente, pero no todos los libros de los que he disfrutado a mí me han interpelado con esa profundidad. Yo, por ejemplo, había leído antes de leer a Raymond Chandler otros autores de novela policiaca, a lo mejor más conocidos, más populares, Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc. Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Y eran libros de los que podía haber disfrutado en mayor o menor medida, podía apreciar el talento, el ingenio, la habilidad del narrador y del escritor que estaba detrás, o la escritora, pero bueno, no me habían llegado tan dentro como para decir yo quiero algún día hacer algo que se parezca a esto. Eso fue lo que yo sentí cuando leí a Raymond Chandler y en particular cuando leí El largo a Dios, porque me encontré con un personaje que siendo estadounidense, además creado por un estadounidense de formación británica y clásica, en parte, tenía una inevitable proximidad con el personaje central de la literatura española, que es Don Quijote de la Mancha. En el fondo, Philip Marlowe, el investigador de Raymond Chandler, es un caballero andante, es un caballero andante que se mete en líos donde no saca ningún beneficio por principios, porque cree que lo debe hacer. Y cuando pensé en hacer literatura, en hacer una novela policiaca, situada en España, por supuesto, y situada en mi tiempo, que es el que conozco mejor, y cuando pensé en hacerlo sin complejos, que es como creo que debe hacerse la literatura, en algún momento se me encendió una luz, una bombilla, que me hizo pensar en el personaje más impensable de la literatura española, que es el Guardia Civil. Y lo digo porque no hay más que echar un vistazo a la historia de la literatura española desde 1844 hasta ahora. En esa historia hay personajes de todo tipo que aparecen con mucha frecuencia. Por ejemplo, los policías aparecen con bastante frecuencia, los miembros de los distintos cuerpos de la policía civil o gubernativa. Pero la Guardia Civil ha estado como señalada, como estigmatizada por los autores españoles. La Guardia Civil, con alguna excepción, Ignacio Aldecoa, dos o tres más que se pueden contar casi con los dedos de una mano, solo aparecía como un personaje secundario, como un personaje casi siempre denigrado, menospreciado, pues hombres analfabetos, hombres rústicos, hombres siempre, por supuesto, porque durante muchísimo tiempo el cuerpo fue solo masculino, pero con una visión muy degradada de ellos como personaje literario. Y sin embargo, en los años 90 yo tuve la intuición, y creo que al final no me falló, de que no solo los tiempos eran muy distintos, porque uno de mis personajes podía ser una mujer, sino porque se podía acercar uno como escritor a ese personaje tan maltratado, tan denostado, tan preterido en la literatura española y ponerlo en un lugar central con naturalidad. Muchísima gente piensa que tú eres un Guardia Civil que has dejado la profesión para dedicarte a la escritura. Ya digo yo que no, ya les digo yo que no, que se ha investigado mucho y que no es que no. Sin embargo, ¿qué hay de ese mito, que no sé si será un burlo también, que hay de ese mito que dice que tú en realidad tuviste sido un antepasado que estuvo en la Guardia Civil y que fue expulsado por ser leal a la República? ¿Eso es un mito también? No, eso no es un mito, eso no es un mito. Muchas veces me han preguntado si he sido Guardia Civil y he dicho no, yo nunca he sido Guardia Civil y además creo que nunca lo habría sido. Mi camino desde la infancia prácticamente es la literatura y cuando uno tiene una vocación tan marcada prácticamente le resulta difícil concebir otro oficio vocacional y creo que el oficio de Guardia Civil, como el oficio de policía, como otros muchos, o es un oficio vocacional o si no es mejor que uno se dedique a otra cosa. Por tanto, la primera respuesta es no, nunca he sido Guardia Civil y además nunca lo habría sido mi aproximación a la Guardia Civil es literaria, al Guardia Civil como personaje literario. Yo no necesito vivir las vidas de mis personajes, al revés, prefiero no vivirlas, prefiero que a través de la literatura lo que yo haga sea un ejercicio de indagación de vidas ajenas, no de mi propia vida. Mi propia vida ya me la conozco muy bien y tiene poco de contar además. Entonces, no he sido Guardia Civil, pero cuando me aprieta mucho digo, pero no has tenido nunca ninguna relación. Digo, hombre, la relación que puedo decir que tengo es que un tío abuelo mío fue Guardia Civil hasta el año 36, año en el que la sobrevivación militar le sorprendió en Málaga y él, como la inmensa mayoría de los guardias civiles de Málaga, se colocó del lado de la República, combatió del lado de la República y cuando cayó Málaga cayó prisionero, lo condenaron a muerte, le conmutaron la pena, pero le expulsaron de la Guardia Civil, con lo que yo, que nací en el año 66, le conocí cuando ya llevaba 30 años fuera de la Guardia Civil. Alguna vez comentaba alguna cosa de cuando había sido Guardia Civil, pero muy poco. El haber sido nieto de un militar de infantería, hijo de un militar de aviación, ¿te ha ayudado a conocer un poquito mejor la psicología de los uniformados? También mis 15 meses de servicio militar obligatorio, aunque lo hiciera voluntario, para poder elegir el lugar y la fecha. Sí, yo creo que también ese es otro espacio que en la literatura española, sobre todo en la literatura española contemporánea, ha sido bastante maltratado. Digamos que los militares son personajes casi siempre bastante esquematizados, cuando reducidos a una suerte de caricatura, con tres o cuatro rasgos trazados con brocha gorda, que además son cada vez más anacrónicos. Por ejemplo, un factor que se suele destacar de los uniformados es que son personas de nivel cultural no muy alto. Es algo que aparece una y otra vez en los retratos habituales de la ficción contemporánea española acerca de los militares. Hombre, eso en el momento actual, en el que para entrar en una academia militar, por ejemplo, pues hay que tener casi un 14 en selectividad, pues es conocer poco del país en el que uno vive, en el que uno escribe. Yo he tenido ocasión de estar con militares españoles en Irak, en Afganistán, los he visto trabajar con militares de otros países, todo el tiempo en inglés, que es personas no solo con un elevado nivel técnico y profesional, sino también con un elevado nivel cultural de conocimiento de sociedades complejas, donde o tienes esos conocimientos o es posible que te estés equivocando casi en cada paso que des. Y quizá lo que a mí me ha transmitido mi convivencia familiar con los militares es un cuadro un poco más complejo que el que tiene el promedio del novelista español al respecto. En el Ejército y las fuerzas de seguridad, la disciplina y el respeto es algo fundamental, es una base. Estos colectivos se quejan últimamente que la autoridad denotan que está bajando por parte de la juventud, pero si vemos a mayores en la sociedad hoy en día, el respeto que hay a los profesores, el respeto que hay a los jueces, a los fiscales, el iras generales, a todo aquello, incluso a la propia familia, a los padres, ¿crees que en España se está perdiendo definitivamente el principio de autoridad? Creo que se está deteriorando, claramente, y también habría que, o tendríamos que pensar en qué pensamos cuando hablamos de autoridad. Si de lo que hablamos es de lo que podríamos caracterizar como ejercicio autoritario del poder, pues bien está que se pierda el respeto al ejercicio autoritario del poder, porque para empezar, quien se muestra autoritario en el ejercicio del poder no solo no respeta a aquellos sobre los que ejerce el poder, sino que ni siquiera se respeta a sí mismo, porque no parece capaz de imponer su ascendiente de una manera un poco más civilizada. Pero si hablamos de autoridad en el sentido más amplio, es decir, que exista en la sociedad una determinada capacidad de hacer efectivos los principios que todos hemos aceptado, porque además estamos hablando de sociedades democráticas, que exista una cierta capacidad de hacer efectivos los principios que ese consenso democrático reconoce como válidos y que están plasmados en nuestras leyes, y que por tanto no debería haber ningún rubor ni ningún pudor en hacer efectivos, pues ahí creo que sinceramente sí que hemos retrocedido y hemos retrocedido a lugares donde creo que no deberíamos estar y donde creo que no deberíamos permanecer mucho tiempo, porque si permanecemos mucho tiempo en esos lugares lo que podemos hacer no es ya que se pierda la autoridad, que a fin de cuentas no deja de ser una realidad instrumental, sino que no sean efectivos esos principios, que dejan de ser efectivos los derechos, por ejemplo, los derechos de las personas a vivir en paz, a vivir en seguridad, a ejercer sus libertades. Si se pierde la autoridad, la autoridad entendida en este sentido, pues lo que al final se acaban perdiendo son los derechos. A mí me puede importar hasta cierto punto que a un policía no le respeten, pero me importa mucho más saber que si ese policía no se respeta, todos los derechos que dependen de su ejercicio, de la autoridad que tiene encomendada, también se convierten en papel mojado. Cuando comenzaste a escribir estas novelas, aparte de las históricas policíacas, hace ya bastantes años, con notable éxito evidentemente, ¿llegaste alguna vez a interiorizar que con el tiempo ibas a ver que el envalentanamiento de estos delincuentes iba a dar lugar, por ejemplo, a que un grupo de encapuchados entrase en un hospital a rescatar a un narco detenido, como ocurrió en Cádiz, por ejemplo? Sí, o a arrollar con una planeadora de 18 metros una embarcación donde hay cuatro seres humanos, y dos de ellos además pierden la vida en el embate. Es que ahí es donde vamos a lo que comentaba antes. Al final, el que haya muchas personas en el área del campo de Gibraltar que estén convencidas de que las leyes aprobadas en el Parlamento español, que es de lo que estamos hablando, tienen el mismo valor que los billetes del Monopoly y estén tan convencidas de eso que se comportan así. Y yo lo puedo decir porque lo he visto. Yo he estado en el agua, en una patrullera de la Guardia Civil, y he visto como lo que no veríamos nunca en una carretera, que es que un vehículo de la Guardia Civil dé el alto a un ciudadano, y el ciudadano no solo se tafe, sino que se tafe burlándose de la autoridad, pues eso lo he visto un montón de veces. Bueno, pues ese hecho, el hecho de que esas personas crean que las leyes, insisto, las leyes no han caído del cielo, ni tampoco las ha aprobado el Guardia Civil que va a la patrullera, sino que las ha aprobado el Parlamento español con los votos de los diputados elegidos por toda la ciudadanía democráticamente. Que esas personas piensen que eso es algo que con ellos no va y que pueden despreciar, abre una espita muy peligrosa, o una caja de Pandora, como la metáfora de cada uno prefiera. Y además genera una actitud en la que todo va a cuesta abajo. Y al final, cuando se vuelven efectivas las leyes en este contexto de pérdida de efectividad y de pérdida de autoridad, pues lamentablemente cuando hay una desgracia, cuando hay una tragedia. Hace falta una tragedia para que esas leyes sean efectivas. Y creo que deberíamos hacer que el Estado funcionara, que la autoridad tuviera los medios, los recursos y el respeto necesario para que no hiciera falta esa tragedia, ni esa catástrofe, para recuperar el principio de legalidad. Y vuelvo a lo de antes. Al final, que esas personas estén envalentonadas, lo que lleva no es solo a que incluso los servidores públicos pierdan el derecho a la vida, como hemos llegado a ver, sino que los ciudadanos que viven ahí también pierden el derecho a vivir en un lugar donde son efectivas las leyes de su país. Para que vean por qué hay gente que tiene un sexto sentido, cuando le he preguntado lo anterior a Lorenzo, ¿ha salido con algo? Les puedo asegurar que no está nada preparado, porque este es el lema de entrevistas no preparadas. Él no lo sabe, pero estaba preparado este vídeo. Son imágenes duras, lo vamos a ver. ¡Buenos días! Es el ataque vil, cobarde, cruel, que dio lugar al asesinato de dos guardias civiles en Bárbate. Esta semana, precisamente, se ha detenido, lo vamos a decir, se ha detenido al conductor de esa embarcación, que no sabemos todavía si ha sido él o no finalmente, pero como tal han detenido, que acaba de entrar ilegalmente en España. Se llama Karim Gabarde, ha sido detenido esta semana. Lorenzo, me imagino que la primera vez que viste estas imágenes en el pasado 9 de febrero, creo que fue tremendo. Mira, estaba en Estados Unidos y las vi a deshora, no recuerdo, con la diferencia horaria. Y claro, como te comentaba antes, me he pasado varias noches en el estrecho con ellos, y he visto lo que hay allí todos los días y he visto cómo eso es un espacio sin ley, cómo eso es una porción del territorio nacional donde, podemos llegar a decirlo así, España es un Estado fallido. En esa porción del territorio nacional, pues sus leyes no son efectivas, son más efectivas las normas de los narcotraficantes. Es tremendo decir esto, pero es verdad, es tremendo. Pero es que es así. Tremendo, tremendo. Esas personas realmente sí que imponen su ley, esas personas. Yo he visto una vez, como pasé bastante tiempo por allí, yo he estado una vez en el puerto deportivo de Soto Grande, y he visto llegar una planeadora de estas de 18 metros y entrar derrapando en el puerto, bajarse tres, subirse en un Mercedes, entrar al relevo, y eran los amos del lugar. Eran absolutamente los amos del lugar, no tenían ninguna sensación de que tuvieran que esconderse en absoluto. Bueno, pues al ver esas imágenes, dices, hombre, ya se ha acabado produciendo lo que era lógico, que se acabara produciendo sin nadie tomaba ninguna medida, pero han pasado muchos años sin que nadie tome una medida, e incluso manteniendo una situación de precariedad en los equipos, que en esa noche se hizo absolutamente insoportable. De todas maneras, fíjate, hay algo que me llama la atención y que me parece que es elocuente, que es que, bueno, finalmente ya se ha detenido una de las personas, las otras tres están localizadas, pero parece que, aparte de otras informaciones, quienes han dado muchas informaciones que han permitido centrar el tiro respecto de la autoría de ese asesinato, porque eso es un asesinato, han sido los tripulantes de las otras lanchas, algunos de los cuales fueron detenidos e imputados inicialmente. Y esa gente que se reía de la ley española a la hora de traficar, a la hora de navegar peligrosamente arriesgando las vidas de los que van en las lanchas, los que se crucen y las tripulantes de las lanchas policiales, esas personas que han cometido todos esos delitos sin ninguna restricción y sin ningún tipo de respeto, cuando se han visto frente a unos homicidios de los que podían responder y han sido conscientes de que se les iban a exigir de manera efectiva sus responsabilidades penales, si no como partícipes, como encubridores de dos asesinatos, ahí ya sí que han reaccionado. Y me pregunto, ¿por qué no podemos hacer que esos otros delitos, que son igualmente graves y que siguen cometiendo todas las noches, se les exijan con la misma efectividad? Eso es cobardía, lo que han hecho esta gente ahora delatando, que es en el AMPA, como ellos dicen, que el código de honor es el que no se conozca en la delincuencia. El código de honor y resulta que han sido ellos los que lo han delatado. Tú conoces muy bien la Benemérita, de hecho te concedieron el título de guardia civil honorífico por tu contribución a ensalzar a ese magnífico cuerpo, la imagen del cuerpo. También eres muy valorado en la Policía Nacional, lo cual me consta y doy fe. ¿Crees que España, como reconocen en otros países, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad, en cuanto a eficacia y resultados, son una de las mejores policías del mundo? Mira, me gustaría decir una cosa antes de responderte. Yo como novelista no me caso con nadie más que con mi percepción de la realidad y con la necesidad de transmitir una mirada sobre esa realidad que no sea superficial. Que sea lo más profunda, lo más verdadera y lo más limpia posible. Ese es mi deber fundamental. Yo no he escrito novelas de guardias civiles para ensalzar a la guardia civil. De hecho, en mis novelas de guardias civiles aparecen guardias civiles corruptas. Muchos. En alguna que otra ocasión, en más de una ocasión, porque hay guardias civiles corruptas. En Marca del Meridiano, por ejemplo. También aparecen torpezas, torpezas policiales, administrativas, que se han producido en determinados contextos y que yo traspongo a la ficción. Es decir, no intento edulcorar. Respecto de la policía me pasa exactamente igual. Con la policía sí que tengo un vínculo familiar. Mi abuelo materno, Manuel, fue guardia de seguridad durante bastantes años. Con lo que, bueno, el antecedente del cuerpo nacional de policía en más de un sentido. Y sí tengo ese vínculo familiar, pero como yo lo conocí a él y hablé con él, y él me contó su experiencia como policía y demás, yo no siento la necesidad tampoco de reivindicar la labor policial. Él también me contó las cosas que no funcionaban bien en su comisaría y demás. Pero sí que tengo la necesidad, en ese planteamiento, ese enfoque que describí al principio, de apartarme de ese fácil recurso que es, con tres brochazos, hacer que los personajes siempre queden reducidos al esquema cómodo que uno tiene para manejarlos, como narrador. Y a los policías y a los guardias civiles, una y otra vez, se les ha intentado presentar una luz mucho más desfavorable de la que merecen, porque eso da más juego respecto de ciertos lectores. Y da más juego respecto de ciertas ideas preconcebidas y adquiridas y prejuicios, de ciertos prejuicios, pues decir que somos unos patosos, que nuestra policía es no sé qué, que nuestros guardias son rústicos y gente de pueblo. Mira, yo por no extenderme mucho en la respuesta, te puedo contar, porque es algo que he vivido, no es algo que me han contado, es algo que conozco directamente. Yo he estado en Francia, hablando con una jefa policial francesa, en el sur de Francia, y en cierto momento salió la cuestión del terrorismo, del terrorismo que en este momento es una gravísima amenaza para la convivencia de los franceses, que es el terrorismo islámico. Y ella me decía, bueno, yo tengo que luchar contra esto, que es muy complicado y que es muy difícil, porque además es un terrorismo que como pasó con el terrorismo de ETA en su momento, y con otros, está enraizado en el tejido social de muchos barrios y de muchas ciudades francesas. Y me dijo, la jefa policial francesa, y a esto los franceses que los conoce, sabe que no son muy proclives. Ya me gustaría a mí tener, para enfrentar esta amenaza, los medios, la gente, la experiencia y el conocimiento que tienen vuestros policías y vuestros guardias civiles. Lo cual quiere decir algo. Vamos a pasar a publicidad y luego vamos a ir inmediatamente a hablar del tema de la corrupción y de lo que conlleva a las fuerzas y grupos de seguridad en la lucha contra esta lacra. En unos segundos volvemos. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Continuamos amigos aquí con Lorenzo Silva en esta interesantísima conversación. Bueno, habíamos dejado antes del intermedio hablando del tema de la corrupción. En España existen dos unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, la UCO, la Unidad Central Operativa y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. Lorenzo, ¿tú crees que son los que luchan contra esta lácara? Bueno, aparte la UCO también lleva temas de terrorismo y delitos más graves. Lorenzo, tú que conoces un poco ese mundo, ¿tú crees que la sociedad española es lo suficientemente consciente de no ser por estas dos unidades en concreto en este país la corrupción, que no es poca allá y de todos los partidos? ¿Camparía sus anchas? Creo que esa es una de las muchas historias que no hemos contado bien y no porque no tengamos mimbres y no porque no tengamos además episodios que creo que serían bastante didácticos y bastante pedagógicos. Yo creo que la sociedad española tiene un rechazo en términos de principios de la corrupción que es bastante unánime, pero cuando llevamos ese rechazo en el terreno de los principios a la efectividad de la lucha contra la corrupción en todas sus formas, me parece que la sociedad española carece de ese compromiso. Carece de ese compromiso porque convive con leyes procesales y con órganos jurisdiccionales y con procedimientos que son manifiestamente insuficientes para atajar ese fenómeno. Hay muchos casos de corrupción que han quedado impunes por prescripción, por errores en la instrucción, por no alargar el procedimiento o la instrucción como debe alargarse, etc. Es decir, quiere decir que la herramienta judicial que tenemos, judicial tanto en términos de medios como en términos de leyes, es insuficiente. Me consta que hay muchos funcionarios de la judicatura que también tienen ese compromiso en el terreno de los principios, pero no tienen los elementos para llevarlo a cabo. Bueno, pues eso no lo tenemos en línea y permitimos que siga así. Al final, ¿por qué no tienen medios, por qué no tienen leyes adecuadas? Pues porque no se los dan los políticos y a lo mejor es porque no estamos tampoco ejerciendo una gran presión sobre los políticos para que tomen esas medidas. En ese ecosistema en el que digamos que la corrupción tiene unas ciertas facilidades para proliferar y para acabar siendo impune, creo que no es consciente efectivamente la ciudadanía de hasta qué punto funcionarios individuales de la policía, de la Guardia Civil, asumiendo riesgos realmente importantes para sus personas y para sus carreras, se han puesto en medio, en el camino de algunas de estas personas poderosas, influyentes, con capacidad de mover y hacer valer esas influencias y que esa labor de esos funcionarios ha determinado condenas, ha determinado que algunas conductas sí hayan tenido que rendir cuentas. Hay una historia que a mí me gusta recordar, que es de un presidente autonómico, no vamos a decir su nombre, que en un momento determinado le hicieron una entrevista después de, presidente autonómico, expresidente autonómico. Igual era catalán. No, no era catalán en este caso. Bueno, le hicieron una entrevista después de salir de la cárcel, en la que acabó por un caso de corrupción. Y ese hombre en un momento de la entrevista hablaba con una verdadera fijación del sargento de la Guardia Civil que según él lo había enfilado. Él pensaba en un sargento de la Guardia Civil, que era una especie de instrumento de injusticia. Yo pensé en ese sargento de la Guardia Civil que trabajando en una investigación, de repente, se encuentra pruebas que incriminan a una persona tan importante y en lugar de arrugarse, va a su jefe y le dice que tenemos que seguir investigando esto. Creí que te referías a un famoso también presidente autonómico que un día cuando le dijeron que es que la UDEF, ¿qué es la UDEF? Creí que te referías a eso. Ese también tiene un procedimiento pendiente, pero mira, dicho sea de paso, hace muchos años que está pendiente ese procedimiento y todavía no ha ido a juicio. Y es muy probable que esa persona, que ya es muy mayor, se muera antes de que se celebre ese juicio. Más bien parece que se está demorando todo lo posible para que se produzca ese. Precisamente para que se produzca. En criminalística, una de las características fundamentales para la investigación de casos es precisamente la discreción. Hay algún país en el que las filtraciones que pasen aquí, y evidentemente no pueden partir de la policía o de la Guardia Civil porque serán los más interesados en que eso no ocurra. Y luego aparece, por intereses a veces puramente políticos, filtraciones de documentos, algunos como secretos de sumario, en portadas de periódicos. En una tertulia aparece un documento o por la mañana en el noticiario, como llaman en Argentina, a las siete o las ocho de la mañana, aparece un informe no firmado de la UCO, por ejemplo. Eso se da en otros países, Lorenzo. Pues hombre, indudablemente habrá países en los que se den cosas peores, pero la pregunta que nos deberíamos hacer, si esto se debería dar en nuestro país y por qué se da, ¿no? Mira, no sé la credibilidad que puedo tener para quien nos escuche al decir esto, pero ratifico exactamente lo que acabas de decir. Es decir, a nadie le interesa menos que se filtre una investigación que al que la tiene cargada sobre sus espaldas, al policía o al Guardia Civil, porque le va a crear muchísimas complicaciones. Yo puedo decir que tengo mucha amistad con policías y con Guardias Civiles y en alguna ocasión, pues ha habido casos más o menos notorios y llamativos, alguno, muy reciente. Recuerdo una conversación de hace unas pocas semanas de un homicidio que era la primera noticia en todas partes. Y yo hablé con esta persona que es mi amigo y que estaba investigando ese homicidio y a mí no me dijo absolutamente nada sobre lo que estaba investigando. Y es una persona que es muy amiga mía y me dijo, hay secreto de sumario y no te puedo decir nada. Cuando terminemos ya te contaré. Y puedo contar también, ya digo, no sé si me creerán o no que nos escuchan, pero esto también lo he vivido. Yo intento hablar de cosas que no me han contado, de cosas que he visto. Yo he estado en una cena a las diez y media de la noche con un periodista y ese periodista ha recibido una llamada, se ha levantado y le han dado una filtración de un sumario. Tremendo. Directamente. Es un delito, hay gente que no lo sabe. Directamente. Es un delito. Y además, como tengo confianza, pues me ha enseñado el teléfono y he visto quién era. Ni era policía, ni era guardia civil. Tremendo. Antes has dicho una cosa en relación al respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los cuerpos uniformados en general. ¿Tú no crees que en este país se ha estigmatizado, de forma peyorativa además, y en justo, que se lo añado yo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad en algunas partes de este país por prejuicios ideológicos? Bueno, el asunto es complejo, ¿no? Porque yo creo que tenemos que tener en cuenta que este es un país con una historia complicada y además mal conocida por los españoles actuales. Yo te puedo poner un ejemplo que es quizá para mí el más llamativo que se me ocurre en este momento. Yo una vez estaba en un encuentro con lectores en la biblioteca pública de Vic, Vic, en Barcelona. Además, ya estaba el Prusés en marcha. Era una ciudad ya llena de banderas esteladas y el ambiente era fundamentalmente de independentistas. Y yo iba a hablar de una novela protagonizada por guardias civiles. Bueno, eso habla en su favor, es decir, había un interés por la cultura que me permitía a mí ir a la biblioteca de Vic y hablar tranquila y libremente y hablar como lo estoy haciendo aquí, porque yo siempre intento hablar igual. Y lo que me llamó la atención fue que en un momento del coloquio posterior, un lector de allí, pues fue además uno de los primeros que levantó la mano, me dijo que yo debía entender que las novelas protagonizadas por guardias civiles allí no fueran excesivamente populares a priori. Y entonces yo le devolví la pregunta. Y la pregunta que le dirigí fue por qué debo entender que las novelas protagonizadas por guardias civiles en Vic pueden provocar algún tipo de rechazo particular. Y me dijo, hombre, pues por la implicación de la Guardia Civil en la historia de Cataluña. Y entonces yo le dije, hombre, a ver, esa es una historia muy larga. Empezó en el año 1844, cuando llegaron los primeros guardias civiles a la ciudad de Barcelona y su primera aparición fue precisamente sacando a gente de sus casas en unas riadas que hubo, que se desbordaron el Besós y el Llobregat. Supongo que no es de ese hecho del que me está hablando. ¿De qué me está hablando usted? Y entonces me dijo que, hombre, pues por ejemplo, el papel de la Guardia Civil en la Guerra Civil. Ah, qué bien. Esa persona no sabía que tanto el general jefe de la Guardia Civil como sus tres coroneles, como el grueso de la cúpula y muchos de sus guardias civiles... 20.000 en toda España. Murieron fusilados al término de la guerra por defender la República y la Generalitat, a cuyas órdenes estaban. Ese catalán no lo sabía. Una de las razones para su tirria hacia la Guardia Civil es que no conoce la historia de su país. Tremendo. Vamos a ver unas imágenes ahora en relación a esto del respeto a la Guardia Civil y lo que se hace con los niños un poco... Vamos a verlo. ¡Alecente! ¡Ultima crea! ¡Alecente! ¡Ultima crea! Oñate, que se vayan de aquí, un niño simulando con un fusil a una persona que está con un tricórnio de la Guardia Civil. Lorenzo, esto... No hemos evolucionado nada. Estamos en el siglo XXI. ¿Esto es serio? Mira, yo, por un lado, defiendo el derecho de los vecinos de Oñate a, si no les gusta la Guardia Civil, manifestarse contra ella, que es un derecho constitucional. Lo que no entiendo, lo que no entiendo, es que se banalice la muerte de seres humanos, que además, en el caso de los Guardias Civiles, han puesto nada menos que doscientos y pico muertos, por la libertad del país vasco, por la libertad y los derechos de todos los ciudadanos vascos, y lo que no entiendo en absoluto, es que ese material, ese material mental, sórdido, se inocule a los niños. Ni ese ni ningún otro, de signo contrario o parecido. Esa es la parte que no entiendo. Y eso, me parece que es un síntoma de una sociedad que no ha hecho un examen de conciencia profundo y que no tiene un conocimiento verdadero de sus carencias y de sus fracturas morales. Y esa es una sociedad con muy buen pronóstico. Vamos a ir a temas mucho más saludables. Tenemos aquí la novela Pua, un thriller estremecedor con un título monosilábico, nominal, que cuenta los avatares de un antiguo agente secreto. No tiene nada que ver con la Guardia Civil ni con Belli, para nada, no está tampoco hecha morro. Tiene que ver con la historia de un agente que estaba en el Seguencio Secretos y, bueno, pues se ha llamado a un amigo para echarle la mano a su hija, que está metida en problemas bastante serios. y es uno de los 25 libros más vendidos el año pasado en España. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Este libro yo diría que es el fruto de diez años, largos, como mínimo diez años, ahondando en historias oscuras y en historias de personas que guardan una memoria complicada, por decirlo de una manera muy genérica. Durante los últimos diez, doce años yo he tenido la oportunidad para escribir tanto libros de ficción como de no ficción de mantener una serie de entrevistas y conversaciones en bastante profundidad con personas que han estado en esas... que han tenido esas experiencias un poco en el límite, en el límite de las líneas rojas. Personas que han estado en conflictos bélicos y han tenido que hacer uso de sus armas para defender sus vidas y quitándoles las vidas a los enemigos, porque eso es lo que pasa en las guerras. Personas que han estado en la lucha contra el terrorismo y que en la lucha contra el terrorismo pues tanto se han movido dentro de la legalidad como más allá de la legalidad. Y también indagando sobre el terrorismo ETA en particular sentí la necesidad y no sin cierto esfuerzo conseguí hablar con cierta profundidad con personas que habían pertenecido a la organización terrorista con distinto lado de implicación incluso a personas que habían estado en la rama militar. Personas que habían hecho del asesinato político que es a lo que se dedicaba ETA su medio de vida. Y después de hablar con todas esas personas y de tener una serie de testimonios que a mí me sirvieron para una serie de libros que están ahí que son novelas como El mal de Corcira o como Nadie por delante que es una novela sobre las guerras una serie de relatos vaya, pero que articulan como una especie de novela sobre las guerras de nuestro tiempo Irak, Afganistán, etc. Libros de no ficción como El final de la guerra que es un libro sobre la primera intervención española en Irak en el año 2003 o libros como Sangre, sudor y paz que es una historia de la lucha contra ETA bueno, pues cuando escribí todos esos libros y digamos que por un lado tenía las ficciones y por otro lado las crónicas y todos los hechos bien colocados a mí me quedaba un material que iba más allá de todo eso cosas que a veces me habían dicho personas y que yo no podía contar no podía contar por muchas razones porque no puedes traicionar la confianza de alguien que te ha abierto los sótanos de su conciencia eso creo que uno no lo puede hacer hablamos además de hechos que en muchos casos estaban prescritos juzgados etcétera con lo que no era una cuestión de índole penal sino de índole moral yo no podía exponer a esas personas y pensé que todos esos testimonios quedan testimonios muy valiosos de por qué por ejemplo una persona decide torturar a un detenido porque una persona decide aceptar que su vida se base durante semanas en acechar a otra persona para ver cuál es el momento más seguro para asesinarla por la espalda cuando alguien te cuenta lo que ha sido la experiencia de verse en una emboscada en Afganistán y tener que utilizar sus armas con la mayor voluntad de causar daño a los que le están atacando porque era la única manera de sobrevivir cuando alguien te ha dejado entrever lo que ahí pasa piensas esto hay que contarlo de alguna forma pero la forma de contarlo es una ficción es una ficción pura una ficción que no está situada en ningún lugar que no está situada en ninguna época aquí no aparece ni la guardia civil ni la policía ni la gendarmería francesa ni Francia ni el país vasco son lugares innominados cuerpos innominados organizaciones terroristas innominadas servicios de información innominados pero son un montón de personas que se mueven al otro lado de la raya y que además son lo que a mí me interesaba contar no es la historia de quienes deciden porque todas estas acciones tienen unos decisores que normalmente están desconectados de la acción para que por ejemplo se pueda producir una práctica generalizada de tortura o malos tratos a detenidos o guerra sucia tiene que haber una autoridad que tome esa decisión para que un comando ejecute a un vecino de Oñate que alguna vez ahora ha pasado seguramente ese comando necesita una orden de alguien que estaba en Francia y que estaba desconectado bueno yo quería entrar en la piel del peón del que se mancha las manos del que no puede desconectarse de los hechos porque le ha visto los ojos a su víctima eso es el que pasa miedo este libro este libro es adictivo ya se lo digo las personas que sé de lo que hablo cuando nos metemos en la cama empezamos a leer y tenemos serios problemas para dejarlo no lo hagan porque si tienen que madrugar van a tener problemas hágalo por la mañana o el fin de semana es adictivo y si me lo permites voy a como empieza soy una mala persona al igual que muchos otros y finaliza ese párrafo cuando uno acepta convertirse en una mala persona poco importa lo demás a quien le toca padecerte ni le va ni le viene ni le alivia Lorenzo para pertenecer a estos servicios secretos hay que tener o todo una parte de mala persona al final estos servicios de información pensemos en lo que acaba de hacer el Mossad con Hezbollah por ejemplo están basados en una especie de hipertrofia de la malicia humana un servicio de información que intenta neutralizar a un enemigo a un enemigo del país a un enemigo de la sociedad a la que tiene encomendado defender en cierto modo es un cazador y el cazador pues acecha a la presa y cuando dispara no suele ser para herirla o para que escape renqueando sino para neutralizarla y al final esas personas tienen que desarrollar esa parte oscura que todos tenemos dentro esa parte oscura que todos preferimos contener que todos aprendemos incluso por las reglas sociales por las reglas morales por los códigos de honor los catecismos las las morales religiosas todo eso que normalmente debemos evitar y somos conscientes de que debemos evitar porque si eso proliferara la vida sería absolutamente insoportable sin embargo esas personas en ese contexto bajo unas determinadas coordenadas y con una autorización tienen que ser lo más eficaces lo más letales y lo más dañinos posible eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando hablaba con gente que había estado por ejemplo pues eso en un entorno de guerra yo hablaba con gente que ha estado en la limpieza final de los reductos del Daesh en el oeste de Irak vale ahí había que entrar en esas ciudades donde había una población civil secuestrada por unos muyahidines absolutamente fanatizados y suicidas había que entrar causando el mayor daño posible para salvar la vida de tus soldados y para intentar causar el menor número posible de víctimas civiles cuando los veían realmente tenían que causarles el mayor daño posible así te lo decían teníamos que ir y destruirlos no podíamos herirlos los teníamos que matar porque si están heridos como van forrados de bombas se detonan y te matan a ti tremendo Lorenzo en esta novela de forma innominada como bien dices tú haciendo referencia se habla de la guerra sucia en España pero ha ocurrido en muchos países pasa en Israel pasa en Estados Unidos y todos los países lo que pasó en su momento con el Reino Unido con Margaret Thatcher lo que pasó en Alemania Francia Italia Bélgica todos los países y al final ese buenismo que existe en Occidente de entender que eso no es legal la pregunta que te voy a hacer es un poco delicada vamos a ver ¿hay algún caso en el que un Estado quizá legítimamente no pero moralmente tenga derecho a traspasar las líneas rojas para defender a su población? ¿Se te ocurre alguna? Es una pregunta que me he hecho muy delicada durante estos 10 años y este libro me llevó unos meses escribirlo y mientras lo escribía y casi cuando iba delimitando y trazando cada episodio me hacía la pregunta y es una pregunta que les he hecho a personas que se han que han traspasado las líneas y algunos me han dicho que siguen creyendo que mereció la pena hacerlo y algunos han pagado consecuencias importantes y otros te dicen que no hay división de opiniones entre los protagonistas lo que ya es una primera pista interesante no todo el mundo te dice bien hecho estuvo de hecho bien hecho estuvo así de tajante no te lo dice casi nadie hay que ser muy cínico o hay que tener el aparato moral bastante averiado hay gente que la tiene todos vimos una larga entrevista a un dirigente de ETA que es una persona que no tiene ningún aparato moral y ese lo puede decir con tranquilidad pero bueno para ser así hay que hacer méritos y tener entrenamiento no todo el mundo es capaz pero ya te digo bastantes personas te decían hombre si me dijera si lo volvería a hacer ahora otra vez con la perspectiva del tiempo teniendo la edad que tengo y no he sido tan joven como era entonces etcétera pues a lo mejor te diría que no y eso me ha guiado a mí en una reflexión que tiene que ver con algo que en el fondo a alguno le puede parecer un formalismo jurídico pero a veces los formalismos son útiles para acercarse a las sustancias de las cosas ¿qué es un estado? yo cuando la gente a mí me hace mucha gracia cuando en algunos lugares de España me preguntan por mis viajes por el estado español uno no puede viajar por el estado español uno puede viajar por España o por Murcia o por Albacete el estado es una abstracción el estado es un conjunto de leyes eso es el estado un conjunto de normas entonces es realmente es lógico es afirmable racionalmente que una manera de defender el estado que es un entramado de leyes es abolir selectivamente esas leyes bajo el criterio de unas personas que no responden ante nadie es dejamos la pregunta en el aire a mí me hubiera encantado seguir hablando con él una hora o más y es más le invito por favor cuando saques la próxima obra esta es tu casa y si quieres te hacemos otra entrevista sobre tu libro y sobre tu resto de trayectoria tengo para hacerte 25 preguntas más que no puedo pero vamos voy a hacer si me lo permites un pequeño homenaje a Belli y a Chamorro a lo largo en unas frases que dice en uno de sus libros y en honor a la benemérita al cuerpo al cual aprecio muchísimo a lo largo de 167 años más allá del enemigo natural la delincuencia común la historia llevó a los guardias civiles a morir a manos de carlistas anarquistas rebeldes cubanos y filipinos insurgentes rifeños comunistas falangistas mineros airados militares sediciosos guerrilleros del monte etarras y para que no faltara de nada ha tenido que llegar al pleno siglo XXI ireaquíes insumisos y hasta talibanes infiltrados esta gente no están reconocidos como profesión de riesgo los responsables háganselo ver y recapaciten muchísimas gracias a todos por estar aquí Lorenzo un placer haberte entrevistado gracias entrevistas sin filtro preguntas no patadas respuestas libres nos vemos el próximo sábado estén ahí porque pasamos listas gracias por estar ahí nos vemos Gracias por ver el video.